Bueno, así que, pese a la derrota de ayer, veo mayoría en la mesa de que se consigue plaza la Copa del Rey. Es que estamos hablando de que el octavo va a ser o el CAI si le gana a Vilo Basket, que es que entonces ya te puedes olvidar, o Manresa, pero es que Manresa tiene que ganar hoy y otros dos, porque si no tampoco está. 4-0 va. No, no, es que tampoco tiene un calendario... Y Valencia va recortando, 27-31. Tiene que colaborar y tiene estudiantes fuera... Y unicaja, es que no tiene la cosa muy fácil, o si no gana hoy, no le veo yo que saque otro partido más. O sea, tiene que ganar hoy y otro partido más, y con eso se te puede perder por delante. Pero no hay nadie más. Si te gana el CAI, sí, pero si no te gana el CAI, es que no hay octavo, es que no va a ganar, es que va a estar la Copa a 8, ni ni siquiera a 9. El partido de Lagunaro y de CAI van a ser muy, muy importantes. Sí, mira por dónde es el aplazamiento que hubo, tal, no sé qué, pues bueno, igual ahora le viene bien para planteárselo, a vida o muerte, porque va a ser el partido que le va a marcar el de venir. Porque para este tiene más tiempo, y para el siguiente, yo creo que tampoco hace falta mucha más historia, que es ir a... De todas formas, escuchando las declaraciones de Costas Basilellades, en el día de hoy, dice que el objetivo del club es luchar por entrar en el play-off. Que no van a tirar la Copa, pero casi casi que están diciendo, bueno... No me jodió, no se ha jodido, ¿qué va a decir? Pero eso no es verdad. Porque los tres objetivos eran los que eran, y los dijeron, además lo marcaron como objetivos, que ya dijimos que estaban más formulados, pero ellos lo dijeron desde el principio de temporada como objetivos. Como era finalidad. Y lo dijo la finalidad, y eso, ese objetivo lo marcó tanto la directiva como el entrenador. Eso está salido en prensa, en televisión, y en todos los lados. Otra cosa es que ahora, bueno, pues visto los huevos, como decía mi difunto padre, macho. No, no puedes, no puedes. No, de hecho Basilellades ayer decía que era optimista, ¿no? De hecho, hay unas declaraciones en las que dicen, no nos deis por muertos, o algo por el estilo, ¿no? O algo seminal. Él dice que vamos a ganar los cuatro partidos. Sí, sí, bueno, ya parece ser que va siendo más débil, ¿no? Aunque yo no tengo el optimismo que tenéis vosotros, pues viendo lo que estamos viendo permanentemente del equipo, ¿no? Con unos grandes picos y en situaciones de, digamos, con el partido que podía tenerlo controlado. Hay un detalle que a mí me ha encantado con lo que comenté Miguel porque pensaba que yo era el rarito de turno. Y es que tanto en el partido frente al Cajasol como en el de ayer, situación de bonus al rival, uno a seis minutos y pico, y otro a falta de también cinco minutos, que recordar, es, pasan, transcurren cuatro minutos en el Cajasol y una sola vez se va a la nieto de los libros. Y en el de ayer creo que solamente es Costas Basilellades el que va, transcurridos cuatro minutos de esa situación de bonus del rival. Bueno, porque hemos comentado mil veces que la manera de jugar de Bilbo a básquet es muy exterior, es muy difícil sacar falta de personal. Bueno, pero alguien tendrá, el compositor de esta partitura tendrá que estar al banquillo para decir, señores, vayan ustedes a buscar uno contra uno y saquen la falta de vayan a la nieto de los libros. Bueno, yo creo que muchas veces... En situaciones de espesura desde el perímetro, es decir, yo, la culpa se la he hecho al compositor de la partitura. Y el compositor de la partitura, que es el que está en la zona técnica viendo lo que está pasando, es el que tiene que decir, oiga, hágame esto, esto y esto. Pero yo puedo ser un barrio y ser un compositor con una botella de alí de castellano. Y dos panderetas y no sale un concierto ni pa' dios. Efectivamente. Y por ser mejor compositor del mundo de mundial. Tú has dicho que no de la llaga, tú tienes toda la razón. Cuidadito a lo de los compositores. Hay un concierto de flauta para bien. Y como el otro día cuando dijo Fontis, y creo que bien dicho, porque claro, es que aquí lo vuelvo cuando decían, ¡Joy! Y va San Emeterio y mete un triple. Y yo, joder, y sale Fontis diciendo, no, no, si es el tipo de muerte, ya les dije, defendemos duro ni un triple, uno a uno. Y va, y va un iluminado y va a hacer una ayuda, va a hacer una ayuda, no se sabe dónde, y toma un triple. ¿Y tú qué haces? ¿El compositor tiene la culpa? No, 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 yo sabes de qué le culpo. En la niz castellana, ¿sabes de qué le culpo a eso? Es que no suena igual que un violín, coño. Sí, sí, pero tú sabes de qué le culpo al compositor. Aparte de que me vais a decir, no, es que si hubiese pedido tiempo de muerte, hubiesen sacado del campo del GESCA-Rizcaya. Pues me parece muy bien. Pero a lo mejor hubiese sido ese minuto necesario para pedir tranquilidad a la gente y decir, señores, vamos a defender a muerte y sin ayudas. Y sin ayudas. Lo que no se puede, en mi opinión, es estar con dos tiempos muertos en el marcador arriba y estar cogiendo y decir, oye, a un solo jugador, que luego es el que va a hacer la ayuda, mientras otro jugador, otro compañero está tirando los tiros libres. Y con San Emeterio, al lado de los dos, casi casi escuchando la conversación de los dos. No os preocupéis que yo me voy a quedar aquí, que tengo la X marcada aquí. Astoria, el tiempo muerto que siguen sacando del fondo, que es mío, no es de ellos. Por favor. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Chuchi, que nosotros que somos entrenadores, tú puedes ser un tío súper brillante, verlo todo con una claridad. Meridiana, pero aquí los actores son los que tienen la marija. De eso estamos de acuerdo todos. Luego tú puedes sancionar esa actitud o ese error porque hay entradores que lo penalizan. Lo que censuro es eso, que tú tienes dos tiempos muertos para pedir, para pedir. Yo no critico la decisión que toma. Si defender o hacer falta. No, no, yo no critico eso. Yo lo que critico es que no sientan sus cinco jugadores y les digan... Pero es que se le ha pidido un tiempo muerto en defensa, macho. Eso es de poco. Me parece muy bien. Pues a lo mejor hay que cambiar esa norma. No, no, cagadón. A lo mejor hay que cambiar eso. Yo creo que... A lo mejor hay que cambiar eso porque a lo mejor esto está tan encorsetado que si pides un tiempo muerto porque te van a sacar de tu campo de ataque... Que no te van a sacar de campo. Romo, que en eso no tienes razón. Sacan de donde sacan. Sacan de adelante si pido yo el tiempo. El equipo que ataca. El equipo que ataca. Si pide el equipo de defensa, saca de donde saca. Lo que pasa es que pedir un tiempo muerto sobre una defensa... ¿Y por qué no? Pues porque no. ¿Por qué no? Pues porque no. Porque es regalar un tiempo muerto. Es regalar un tiempo muerto. Al no ser que vayas debajo del embarcador. Exactamente. Esto es igual, sí, para pedir una falta. Eso no se hace. Pero no se hace ya porque no se hace. Porque es que es error. Pero de todas maneras, aunque sea un error o no sea un error, lo que tiene que estar es trabajado. O sea, un equipo profesional que están todos los días así agarrados del brazo, cagamean juntos, saben perfectamente en esa situación. Lo mismo que si la gente de arriba que está en anfiteatro en la fila 329, que ha hecho un máster del universo con Playmobil sobre baloncesto, está pensando qué es lo que hay que hacer, no me jodas, un tío que es internacional y ha jugado cientos de partidos a alto nivel, no sabe lo que hay que hacer. Por favor. Lo que pasa es que luego cuando uno se mete a la arena, pues se confunde y ya está. Y se confunde y no hay más cojones. Y se confunde. El problema no es ese, el problema es llegar a esa situación. Yo siempre digo lo mismo. El problema no es unicaja, el problema es llegar a esta situación. El problema no es que te meta un triple sanemeterio, que te lo van a poder meter, porque incluso sacan de medio campo a cenar así, de la gente tan jodida. No ese es el problema. El problema es que llegues a esa situación. Es el anterior, es el previo, son los 39 minutos. Es lo que dice Miguel. Que Bilboasque necesita tres veces ganar el partido, lo gana, lo pierde, lo gana, lo pierde. En un mismo partido lo pierde tres veces. En vez de coger y cuando ya había perdido el partido contra Caja Laboral, lo vuelve a ganar y dice, coño, ahora lo gano. Y calma el partido, y lo fiñiquita. Pues no, vuelve a hacer el gori-gori, vuelven a entrar ellos y te meten el triple. Pero no es el triple, el fallo. El fallo no es el triple. La reflexión que hacía al inicio yo, gracias a la deferencia de nuestro moderador, que me ha dado la palabra, era un poco esa. Es decir, Bilboasque juega igual, vaya ocho arriba, que vaya ocho abajo. No hay cambios. Eso, bueno, pues para lo bueno, para lo malo. Si es un equipo que quiere correr muchísimo, pues muchas veces sacará ventajas. Y otras veces, como perdemos, o es el equipo que más malo les pierde, dará muchas ventajas al contrario. No hay posibilidad a día de hoy de jugar más reposado y tener la caza más fría. Pues probablemente con este equipo igual no es. Y luego las decisiones, Juanqui, las decisiones que estén bien tomadas o mal tomadas, la da el desenlace. Porque si en esa situación manda a defender, tira al triple el amigo y lo falla, la decisión está de cojones. Claro, hemos mandado a defender, hemos defendido y ya está. Pero que yo no critico la decisión que toma a defender o de hacer falta, porque había debate, que mejor haber hecho falta para ir al carrusel. Pero que es que es la consecuencia, es la que dice si la decisión está bien tomada o no. Ahí nadie te va a decir, ¿qué decisión te va a tomar en esta situación con el partido dos arriba? ¿Hacer una falta para asegurarme el último balón para la prórroga o defender para que no me meta? Pues tú tomas una decisión u otra y al final lo que te va a decir, si lo has hecho bien o lo has hecho mal, es que el balón entre o no entre. Yo lo digo, no, pero que estoy de acuerdo. Otra cosa es que me digas, no, es que nosotros estamos empatados y quiero defender. Bueno, pues ahí, yo creo que ahí habrá más corrientes, que digamos que hay en 14 segundos, le mete una hechaza y el balón me lo he quedado yo. Ahí probablemente haya más discusiones, pero tú con el partido de arriba, pues no, tú te tomas la decisión. Encima tiene la opción de que no te tiene el último, con lo cual tiene la prórroga asegurada. Perfecto. Bueno, pues ya está, la decisión. Yo lo único que he criticado y sigo firme en mi postura es que no haya pedido tiempo muerto a pesar de que las cánones de los entrenadores dicen que no se daba pedido tiempo muerto en esa situación. Pero a ver, pero tú lo que no puedes hacer... Vamos cerrando este debate porque al final no nos lleva. No, a quién no importa, y para qué estamos, y quién nos va a llevar. Que lo que está acá es que en un equipo profesional tú no le puedes regalar un tiempo muerto a tu contrario. Por eso. No puedes regalarle un tiempo muerto. Aunque tengas dos, que no le puede regalarse. Para decir que sentimos de dos y que nos metan un triple. Para eso no se puede gastar un tiempo muerto, porque se lo estás regalando para que ellos se organicen un ataque. Él no quiere pedir su tiempo muerto porque él piensa... Según tu teoría, Chuchi, perdóname, según tu teoría no pedirías ningún tiempo muerto nunca. Mira, Juan Carlos, él no pide un tiempo muerto, fíjate si él tiene tiempo muerto, que él también lo tenía y podía sacar de adelante. Que el Ivanovich, correcto. ¿Por qué no lo pide? Porque a lo mejor pensaba la prórroga. No, porque él piensa que le van a dar una hostia, va a tirar tíos libres y luego va a volver a pedir tiempo muerto. Puede ser. Ya te lo digo yo que sí, te aseguro yo que sí. Entonces, ¿le voy a regalar yo el tiempo muerto que él no ha querido pedir para que se lo está guardando para luego? Pues coja el 33. Eso no se pide. No se pide. De hecho, yo si no me equivoco, ya ahora he recordado, porque yo, la verdad es que a mí, el año nuevo con la edad me está volviendo más tanto lo que era. Esto viene después de una ganasta que ha metido en el bielabásquet. Con lo cual... Un tiro libre. Está tirando tiros libres, que puede pedir tiempo muerto y sacar. Falla uno y anota otro. Está tirando los libres que está basile. Falla el primero y mete el segundo, que puede pedir tiempo muerto y sacar Dante y no lo hace. Vamos, más claro, agua. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a la hora del top 16. Tampoco no lleva a ningún lado. Hace una semana preguntábamos aquí, bueno, ¿quién preferís? ¿Qué os gustaría? Bueno, pues al final... Al CSK. Ninguno. Al CSK. Esto lo abordaremos después. Pues Javi Salgado su vuelta ahí con el GBC. Vamos a hablar del top 16 del grupo que todos sabemos de memoria, que nos ha tocado. Real Madrid, Unicaja y Montepasque. Yo creía que era una inocentada. Fue el día. La verdad es que es algo curioso. Está bien porque van a tener más tiempo para preparar al no haber viajes. Te conoces porque ya tienes el scouting hecho. Con lo cual, en cuanto a trabajo, tienes solucionado... Botella medio llena, botella medio vacía. Medio llena porque puedes meter manos a los equipos más conocidos. A la larga siempre es más factible poder ganar un español que no gana un partido fuera de casa. Y medio vacía porque los periodistas no van a CSK a Moscú, ni van a Milán, ni van a ningún lado. No, perdón. Los que viajen, no. Me dio vacía porque los equipos que vienen aquí... Dicen los periodistas y me miran a mí. No, no, digo, porque te miro a mí porque digo que los periodistas... Respeta nuestro Rémi, por favor. Digo que los periodistas no van a... No, no, era en plan irónico. La diferencia es que esos equipos grandes no van a visitar la casilla. Ah, no, que es Mirivilla. Ah, no va a visitar Mirivilla. Ya has tomado la medicación. Entonces, si no visitas Mirivilla, esos equipos grandes, pues hombre, siempre es más difícil llenar. Es más difícil arrastrar, porque además al Unicaja y al Madrid los tienes más vistos que un TVO, ¿no? Claro, ese es el tema. Bueno, yo creo que cualquier aficionado se hubiese congratulado de que estuviese aquí CSK, Maccabi, Panathinaikos, cualquier equipo de estos, ¿no? No Real Madrid ni unicaja. Hombre, de todas maneras, Real Madrid es un equipo que le haya pasado jugó a la Final Four y Siena es uno de los favoritos. ¿Y Montes Pascu también jugó a la Final Four? Por lo tanto, dos de los equipos que te han tocado son de los más grandes que hay en Europa, ¿eh? Por supuesto. Otra cosa es que no nos gusten las siglas, pero yo creo que junto a ellos dos está F. Spilsen y está Panathinaikos. Seska. Está bien. Seska y Panathinaikos, esos cinco van a ser el general. Y Barça. Está bien, era irónico. Este me parece correcto, le he dado al ambiente. Pero a mí me pones un Real Madrid, un CSK de Moscú, y te digo que viene al CSK de Moscú. Si quiero ver a jugadores de baloncesto, que habitualmente los voy a ver sentado en el sofá de casa y que no va a poder tener. Pero igual los podéis ver con el cruce, coño. Es el grupo que nos toca precisamente. Con el CSK. Efectivamente. Pero bueno, ahora se abre la expectativa de que, como bien habéis dicho, hay más opciones. La gente dice, bueno, pues a lo mejor un Real Madrid, o un Icaja. O sea, a lo mejor ganamos.